Bien, y vamos a hablar ahora de Vladimir Putin, porque el presidente ruso, cuando ya se cumple más de 100 días de guerra en Ucrania, sigue ahí en el ojo del huracán y sobre todo su entorno cercano, porque el viernes pasado, en su sexto paquete de sanciones, la Unión Europea incluyó ahí en esa lista a su supuesta amante, a su pareja, Alina Kabaeva, una ex gimnasta olímpica, lo que ha revelado ahí parte del misterio que rodea a la familia del líder ruso. ¿Quiénes son sus hijas? ¿Quién es su exesposa? ¿Quién es su supuesta pareja? Lo pasamos a revisar en la siguiente nota. Hace meses atrás, esta bailarina de rock and roll acrobático perfectamente podría haber pasado inadvertida por las calles de Moscú. Caterina junto a su hermana María ocultaban el apellido que las vincula a uno de los hombres más poderosos del planeta, hasta que la guerra en Ucrania las hizo perder el anonimato para siempre. El mundo pasó a conocerlas como las hijas de Vladimir Putin, las mismas que fueron sancionadas por países como Estados Unidos y Reino Unido, en una lista a la que se suma a su exesposa, Lyudmila, y su supuesta amante, Alina Kabaeva. Sanciones que han destapado parte de los misterios que rodean a la familia del líder ruso. Mis hijas viven en Rusia y estudiaron solo en Rusia. Estoy orgulloso de ellas. Hablan tres idiomas extranjeros con fluidez. Nunca hablo de temas relacionados con mi familia. Esa ha sido una de las contadas ocasiones en que Putin ha hablado de sus hijas. En sus más de dos décadas al mando del país, siempre ha mantenido a sus seres queridos lejos de los focos de las cámaras. Como buen agente de la KGB, para él la privacidad es un asunto de seguridad nacional. Su vida familiar siempre la ha mantenido escondida, pero nunca ha habido total certeza. Se sabe que con su señora original, que se casó en el año 83, tiene dos hijas, una de 35 y una de 36 años, que ya a estas alturas del partido tienen vida independiente. De María, la mayor de sus hijas, se sabe que estudió biología y medicina y se especializa en pediatría y endocrinología. En su rol de especialista ha dado entrevistas a la televisión rusa, sin mención alguna a su familia y bajo el nombre de María Bononsova. Los padres hacen una gran contribución a la salud de los niños, así como a la formación de sus hábitos en la vida. Desde Occidente dicen que vive en Países Bajos y estuvo casada con el neerlandés Jorrit Fassen, con quien tendría al menos un hijo, y quien trabajó en la empresa estatal rusa Gazprom. Según Estados Unidos, es copropietaria de una empresa médica que dirige programas financiados por el Kremlin. Su hermana, Katerina Tikonova, tampoco lleva el apellido de su padre. Además de haber participado en múltiples competencias de danza acrobática, estudió matemáticas y física y es autora de artículos científicos. Son importantes estas tecnologías y su demanda real en la economía. Hay que conocer las posibilidades de esta tecnología. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la describe como una ejecutiva de tecnología cuyo trabajo apoya al gobierno ruso y su industria de defensa. Se casó con Kirill Yamalov, hijo de un amigo y colaborador de Putin, quien también está en la lista de sancionados. Después de la invasión a Ucrania, activistas rusos fueron detenidos por ocupar una mansión de lujo en la ciudad francesa de Vyaritz, que sería propiedad del matrimonio, para ponerla a disposición de refugiados ucranianos. La inteligencia estadounidense asegura que ambas estarían resguardadas en un búnker en Siberia. María y Katerina nacieron del matrimonio de Putin con la ex azafata Lyudmila Alexandrovna Putina, quien nunca se sintió cómoda en la esfera pública. En 2013, en un hecho inédito para el siempre reservado líder del Kremlin, ambos anunciaron públicamente su separación después de casi 30 años. Sí, es cierto. Todas mis actividades y mi trabajo es público. Hay personas que no son compatibles con eso. Es una decisión mutua. Nuestro matrimonio terminó porque casi no nos veíamos. Vladimir está completamente involucrado en su trabajo. A Putin se le atribuyen al menos tres hijos no reconocidos, entre ellas la influencer de 19 años, Elizabeta Vladimirovna Akribonoyik, de su supuesta relación con Svetlana Akribonoyik, una ex empleada de la limpieza que terminó convertida en multimillonaria por su supuesto vínculo con el mandatario ruso. Pero el personaje más bullado es la gimnasta y medallista olímpica Alina Kabaeva, incluida en las sanciones de Occidente por ser su supuesta amante. El deporte es disciplina, es comunidad, es la habilidad de comunicarse con la gente. Kabaeva fue además diputada de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin. Ahora se cree que viviría en una lujosa vivienda en Suiza. Hace algunos años, cuando Putin desapareció por ocho días, se rumoreaba que había sido padre de gemelos. Aunque él niega los rumores, así respondía cuando se le preguntó si se iba a casar. Como una persona respetable, tendré que hacer esto en algún momento, tal vez. ¿Pero qué busca Occidente al sancionar al entorno cercano de Putin? Una figura que tiene rasgos de dominación, digamos, de carácter dominante y en más de algún sentido narcisistas como Vladimir Putin. Tocar o atacar a su familia, indudablemente, no solamente es el daño a quienes él quiere, sino que al mismo tiempo una demostración dura de su debilidad. En medio de los constantes rumores sobre su salud y a medida que la guerra se prolonga sin un final a la vista, Occidente continúa discutiendo la ampliación de sanciones para seguir estrechando el cerco sobre la lujosa vida del círculo más íntimo de Vladimir Putin.